Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar este hermoso gorro en la técnica de gancho tunecino en la combinación de dos estambres, ¿sí? Como pueden ver, aquí tenemos un estambre blanco y en el fondo un estambre matizado. Se ve muy bonito y para eso yo voy a ocupar esta cintilla estos dos colores voy a combinar yo y voy a utilizar un gancho tunecino de doble punta. Aquí está. Sí, esta una, ay, está muy largo. Y acá está la otra punta, ¿sale? Ok, venga. Vamos a empezar nuestro tejido por la parte inferior, aquí es donde vamos a montar. Yo voy a montar 85 puntos, mi gancho es del número 5 y vean, espérenme que acá tengo otro gancho, eso, perfecto. Con este empiezo a montar yo, ¿sí? Casi siempre empezamos, bien, todos. Muy bien, aquí. No, y empiezo a montar mis 85 puntos. La talla es para adulto, ¿sí? Para adolescente van a ser 60, 60 puntos y para niño únicamente 40, ¿sale? Termino de montar y ahorita nos vemos con 85 cadenas, ¿sale? Ahorita nos vemos. 81, 82, 83, 84 y 85. Bien. Ahora, disculpen. Vamos a cerrar nuestro... hacer un círculo con la cadena que acabamos de hacer. Cuidemos de que todo sea por el mismo lado, así, que esté planita, destuérzanla, si le tenemos que destorcer. Sí, toda nuestra cadena, para que podamos montar bien nuestros puntos. Aquí, perfecto, ya llegué al principio. Y entonces, cerramos con nudo o con un punto deslizado en el primer punto. ¿Sale? Entonces, tomo, pasa uno y pasa dos. Ok. Entonces, ya que tenemos nuestro círculo, vamos a empezar a montar de la siguiente manera. Por cada cadena montamos un punto. ¿Sale? En cada cadena un punto. Y así nos vamos a ir un buen tramo montando puntos sobre el gancho. Y así nos vamos a ir un buen tramo montando puntos sobre el gancho. Nacional de gancho tunecino. Y vamos a estar incorporando nuevas... Nuevas prendas con esta técnica que es muy, muy padre. Se trabaja muy, muy bien. Y se pueden crear cosas diferentes para ampliar nosotros el abanico de opciones para las puntadas que podemos utilizar en las diferentes prendas y proyectos que tenemos a lo largo del año, que luego se nos juntan un montón. Tenemos más de tres tejidos al mismo tiempo. ¿Quién dice que no? Y así. Entonces, como pueden ver, aquí vengo montando todo un punto por cada cadena. Y no corto el video porque quiero que vean lo que vamos a hacer para incorporar el segundo color. Si, con el color oscuro o con el color base, nosotros vamos a venir aquí poco a poco. Si, montando cada uno de los puntos en cada cadena de la cadena base. ¿Vale? Si, esta parte pues ya quedó entendida, ¿no? De cada cadena vamos a ir montando un punto hasta que ya no podamos, porque pues va a llegar un momento en que se va a saturar de puntos la aguja. Vean ustedes. Si, aquí vengo yo montando. montando. Muy bien. Eso. Perfecto. Muy bien. Y así. ¿Ok? Así nos van a ir quedando dentro de la aguja. Entonces, vamos a incorporar el segundo color y para eso nos vamos a regresar al punto de inicio. ¿Si? Vieron que aquí fue donde empezamos a montar los puntos. Bueno. Vamos a incorporar nuestro segundo color. En este caso yo estoy utilizando dos colores lisos. Pueden utilizar un color liso y un color matizado. ¿Si? El orden no importa. De cualquier forma luce perfecto. Si. Le hago un pequeño nudito para así. Este. Hacirlo. ¿Si? Y puedo. Yo siempre le pongo un nudito adicional para seguridad. También no tantos para no llenar de nudos las. Y fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Entonces tomo mi color de contraste o mi color secundario. ¿Si? Y el primer punto. Fíjense bien. El primer punto que habíamos montado pasa uno solo. Solo uno. Y a partir de aquí nos vamos con dos. Dos. Cargo mi gancho. Dos. Cargo mi gancho. Dos. Cargo mi gancho. Dos. Cargo. Dos. ¿Ya vieron cómo van formando? Quiero que vean. Aquí el color blanco del gorro que tenemos de fondo corresponde al color verde oscuro. Y el color matizado corresponde al verde clarito. Si. Entonces el verde clarito va a quedar abajo de los. Este. De las líneas o del estambre del. Del color oscuro. Y vean ustedes. Eso es todo nuestra puntada. Sale. Así. Montamos. Y por un lado montamos el color verde oscuro. Y del otro lado vamos rematando con el color verde claro. O con el color de contraste. En el caso de ustedes escogieron un matizado. Pues. Así se. Se va a ir viendo como lo vemos ahí en el fondo. Sale. Así nos seguimos hasta agotar todos y cada uno de los. De los puntos que hayamos montado en el gancho. Y así nos vamos. Sale. Aquí me quedan ya muy poquitos. Miren. Y por eso trabajamos con un gancho de doble punta. Ok. Entonces ya que nos estamos acercando a esta parte. Bueno. Nuevamente necesitamos recargar la cantidad de puntos en el gancho. Si. Para eso. Giramos nuestro. Nuestro. Nuestro gancho. Regresamos a la punta. Y nuevamente. Retomamos. El. Verde. Oscuro. Si. Hay que. Sacar de la madrita. Muy bien. Y. Volvemos. Nuevamente. En cada. Cadena. En cada cadena vamos tomando un punto. Vamos cargando un punto en el gancho. Háganlo suavecito. Y. Cargamos. Un punto. Cargamos. Un punto. Volvemos a cargar. Muy bien. y por un lado vamos cargando puntos al gancho y por el otro lado vamos rematando puntos del gancho en una espiral vamos a ir avanzando con el tejido es muy simple vean es sencillo no más que aquí vamos a terminar esta primera vuelta juntos para que vean ustedes quiero que vean cómo iniciamos la segunda vuelta montamos otra cantidad de puntos en el gancho y así nos vamos montando por un lado y rematando por el otro ¿sale? entonces aquí hay que parezco reguilete pasando de un lado al otro y bueno ya volví a cargar otra cantidad de puntos aquí en el gancho nuevamente retomo el otro el otro lado y empiezo remato de dos de dos de dos en dos vamos rematando nuestros puntos es un punto muy rápido es un punto muy sencillo y muy vistoso les va a encantar y en este este modo de tejer que es en el modo circular ahorita vamos a tejer un gorro pero también pueden hacer la funda de un cojín si en lugar de cerrar el gorro pues nada más se la pasan haciendo el cojín ahí nada más lo cierran de un lado y del otro le ponen su relleno y ya quedó quedó un cojín hermoso y lo pueden hacer de este rectangular lo pueden hacer cuadrado y como estamos tejiendo en circular pues no hay costura si quedan muy cómodos sale bien como vengo yo hasta agotar ya vengo llegando a la a la orilla para agotar nuevamente los puntos nuevamente y entonces pues ahora sí vuelvo a tomar giro mi gancho regreso a la punta y sigo montando y voy a montar estos que me faltan hasta llegar acá y ahorita les platico qué es lo que hacemos ahí para no tenerlos viendo lo mismo todo el tiempo sale ahorita no continuemos montando nuestros puntos les recuerdo que para el gorro de adulto son en un gancho del número 5 con este un estambre o lana semigordos o estándar que vendría siendo un un estambrón o vendría siendo un este un madejón dependiendo de de como ustedes lo conozcan si es el es el estambre propio para este tipo de gorros pero si usan un estambre más delgadito pues nada más con que tengan un un gancho más delgado pues ya ya queda ahí la cantidad de cadenas que yo estoy poniendo es porque he tomado la el perímetro de la cabeza de un adulto no entonces aproximadamente de un adulto oscila de 50 60 centímetros el perímetro entonces pues nada más es montar la cantidad de cadenas que cubran esa distancia y esos serán los puntos que vamos a utilizar para cerrar el gorro utilizamos una técnica muy sencilla que ahorita les voy a platicar y les va a encantar no van a soltar su gancho tunecino sí entonces continuamos con esto muy bien que me falta ya me faltan poquitos vamos a montarlo sí entonces les decía con esta con esta técnica circular del gancho tunecino también podemos tejer este cojines podemos tejer suéteres porque los tejemos desde la cintura hacia el cuello tejemos primero el torso después tejemos las mangas y después juntamos todo en un solo gancho y continuamos así es como nosotros lo vamos a tejer sale pues bueno continuamos también aprovechamos en este momento los invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de que ya tenemos nuevo tutorial y nuevo vídeo en el canal sí y también este síganos en todas nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores muy importante sí y entonces miren ya vengo llegando yo aquí a terminar lo que es la primera vuelta bueno una vez que hemos llegado a este punto es nuestra última oportunidad de poder corregir sin destejer si es que nosotros no montamos perfectamente bien tiene que estar alineado 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 para que no vayamos a tejer en en torcido no entonces yo aquí ya tomé el alineado aquí sigo cuál me toca es que hay la hebra metiche aquí me toca uno me toca donde toca otro este es uno de los motivos por los cuales les pido que tengan flojito porque como estamos montando estamos jalando la hebra empezamos a apretar el tejido no entonces una vez que llegamos aquí aquí está mi última cadena sí y nosotros no vamos a este cómo se llama no no vamos a poner de este no vamos a terminar vuelta vuelta por vuelta sino que como es un tejido en circular nos vamos a ir directo a encima del siguiente punto y lo hacemos de la siguiente manera entonces aquí ya terminamos esta es el último punto que monté y ahora fíjense bien cómo le vamos a hacer tengo que fijarme que todos mis puntos miren aquí parecía que estaba torcido si todos mis puntos estén perfectamente bien alineados ok ya están bien alineados entonces a partir de aquí fíjense dónde voy a montar los puntos si el punto lo monto aquí en este sale quitamos estas hebras muy bien vean aquí es donde voy a montar el punto en este sigo montando sobre el verde el verde oscuro el verde claro lo ignoro si yo sigo sobre el verde oscuro ya vieron así es como yo ya estoy montando la segunda vuelta y así es como va quedando ¿qué les parece? padre ¿verdad? ya vieron sobre esto y ya me voy a continuar entonces aquí como ven ya estoy llegando a la parte donde he montado una cantidad de puntos considerable y ya no me permite avanzar más entonces pero quería que vieran cómo es el inicio de la segunda vuelta ya ven y ahí queda atrás el color verde clarito que es el verde de contraste si giro mi labor y nuevamente continúo la rematada es más rápida que la montada entonces vean a ver si alcanzamos a llegar ahorita rápido hasta el punto donde habíamos iniciado la segunda vuelta si entonces me voy de dos en dos así voy dejando las casitas o las cositas que se van formando ahí nada más que si necesito más de este material sigámonos un poquito a ver si podemos tejer un poquito más rápido ya ven como nos vamos de dos en dos en dos y esto es todo lo que hacemos a lo largo del tejido sale miren una vez que nosotros hemos concluido el montaje de los puntos de la primera vuelta ya nada más es repetir montar rematar montar rematar y así giramos en cada oportunidad nuestro gancho para trabajar con cada una de las puntas respectivamente montar rematar montar rematar por un lado montamos por el otro rematamos miren aquí me estoy acercando al final de la primera vuelta para que veamos cómo queda ya la segunda ya voy llegando y vean yo vengo rematando de dos de dos de dos de dos de dos vean aquí estigo rematando ya estoy terminando la primera vuelta en este punto no pero en este punto sí uno más y empiezo ya lo que es la segunda sale listo bueno esto es lo que quería que vieran y ahora venimos aquí ya nada más me quedan estos tres nuevamente giro mi tejido y vuelvo a montar y así nos vamos lo vamos vamos a continuar con este tejido durante los próximos 20 centímetros a partir de los 20 centímetros que es el gorro para adulto para el gorro de niño son 10 para el gorro de adolescente son 15 y para el gorro de adulto son 20 centímetros y empezaremos pues hacer las disminuciones llegando a ese punto les platico cómo vamos a hacer ¿sale? entonces ya saben por un lado montamos y por el otro lado rematamos ¿sale? bueno los ven un ratito dentro de 20 centímetros ¿sale? chao pues miren ustedes aquí ya llegué yo a los 20 centímetros un poquito más de los 20 centímetros tejidos y así es como lo estamos viendo vean ustedes ahora vamos a empezar esta parte de aquí que son las disminuciones estas partes y las vamos a hacer de la siguiente manera fíjense bien vamos a tomar nuevamente nuestro tejido donde venimos montando montando si aquí está la marca de mi inicio de vuelta subo aquí más o menos vamos aquí donde estamos y entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones de la siguiente manera ok ahí está perfecto nosotros vamos a ir montando ahí a contar de la siguiente manera uno dos tres cuatro y cinco una vez que tenemos los cinco el número seis y el número siete los tejemos juntos y montamos uno solo nuevamente nuevamente uno dos tres cuatro cinco el seis y el siete en uno solo y así vamos a ir metiendo otra vez uno dos tres cuatro y cinco y entonces el número seis y el número siete y el número siete van juntos giramos la labor y empezamos a rematar puntos de manera normal de manera tradicional de dos en dos en dos en dos en dos bien y así nos vamos a ir yendo para todos aquellos que quieran llevar un mejor control les recomiendo que apliquen un separador o una marca o una marca yo lo voy a hacer de la siguiente manera en los puntos que ya monté donde empecé a hacer yo mis disminuciones aquí esta que fue mi primer disminución la voy a marcar a partir de aquí cuatro vueltas en este en este en este orden y con la secuencia que dijimos cinco puntos dos juntos cinco montados el seis y el siete van juntos durante cuatro vueltas nos vemos dentro de cuatro vueltas sale y mientras yo me voy con la otra puente de dos bien remato remato es muy sencillo esta manera de tejer es muy fácil les va a encantar no se les olvide suscribirse a mi canal no se les olvide tampoco seguirme en todas mis redes sociales somos tejiendo sueños nos estamos en facebook en tik tok y obvio en instagram allá los espero cualquier duda me pueden escribir y con muchísimo gusto yo les atiendo sale nos vemos dentro de cuatro vueltas miren aquí empezamos nuestra primera vuelta con las disminuciones uno dos tres y vengo montando la cuatro entonces ahora a partir de aquí ya que terminamos nuestra cuarta vuelta si ahora en lugar de cinco van a ser tres y empezamos uno dos tres una disminución agarro dos y nueve uno uno tres tres y una disminución ok bien entonces las próximas cuatro vueltas van a ser con esta secuencia cada tres cada tres hacemos una disminución y vamos a colocar donde hicimos nosotros nuestra primera disminución aquí aquí empezamos no retiramos el anterior que son cada cuatro puntos sale bueno ahora nos vamos de a tres tres y hacemos disminuciones cada y durante cuatro vueltas uno dos vamos con el tercero tres y ahora sigue una disminución aquí tomamos a esta y a esta muy bien aquí listo giramos la labor y continuamos con el rematado sale los veo dentro de cuatro vueltas bueno miren aquí hicimos aquí empezamos las disminuciones y son una dos tres cuatro vueltas de disminuciones cada cinco puntos después empezamos una dos tres cuatro vueltas de disminuciones cada tres puntos sí y ahora pues ya nos queda un círculo bastante pequeño sí en donde fíjense cómo vamos a terminarlo a partir de este momento voy a continuar con mi secuencia y aquí ya nos vamos es cada un punto una disminución un punto una disminución un punto una disminución un punto una disminución una disminución un punto ya está muy cerradito entonces ya prácticamente estamos acabando el gorro sí giramos la labor nuevamente continuamos liberando los puntos a través del remate con el color secundario o el color de contraste no y solamente será una vuelta de un punto una disminución y ya lo dejo a criterio de ustedes si se quieren continuar haciéndolo hasta acabarse los puntos de esa manera la otra manera es hacer una vuelta de un punto una disminución y rematar todos los puntos de golpe o sea amarrarlos así giramos nuevamente aquí ya ya pasamos nuestra marca muy bien y es un punto una disminución otra vez disminución y así hasta acabar la vuelta que ya verdaderamente la vuelta ya es muy muy pequeña y la gran ventaja de tejer con el gancho tunecino de doble punta es que no importa qué tan larga o qué tan corta es la labor siempre tendremos este gancho suficiente para hacer todos los puntos esa fue disminución toca un punto y luego una disminución las disminuciones pues es tomar dos puntos juntos así y tomamos el punto giramos nuevamente y empezamos como ven ya está muy cerradito el circulito del gorro perfecto perfecto y ahorita acabamos acabando esta vuelta ya son muy pocos puntos los que tenemos en el gancho o los que caben en el gancho por lo mismo de que es muy pequeña la vuelta o ya muy cerrado el círculo pero vean qué bonito acabado nos queda inclusive en las disminuciones luce bastante bastante bonito y ahorita les enseño con el otro gorro que tenemos de muestra una disminución un punto una disminución y así vamos que girarlo venimos terminando la vuelta un punto una disminución aquí aquí hemos terminado vean lo chiquito que está el que está ya el este el círculo vamos a rematar los puntos para ver de qué diámetro ahorita decidimos si hacemos una vuelta un poquito más de de disminuciones o ya de plano lo cerramos sale ya no vale la pena hacer más este más más montados entonces es dos juntos los últimos dos también los rematamos juntos muy bien sí y ahora lo que yo hago es dejar un un tramo considerable de de esta para para hacer ahorita el nudo vamos a dejar un tramo y aquí lo cortamos igual de la otra vamos a usar las dos hebras para que sea ahí se cayó el gancho para que sea bien aquí nosotros tenemos el último punto sí para que no se nos vaya pasamos la hebra muy bien ahora fíjense bien lo que vamos a hacer con las dos hebras tomamos una aguja de estas que son para este para coser también quedamos unos el mismo largo sin querer las pasamos muy bien y aquí veníamos ¿no? entonces a lo largo de todos estos puntos que quedaron aquí de este de este ¿sí? ay perdón no ¿dónde vengo? perdón es por aquel asunto nos venimos agarrando todos estos puntos le damos toda la vuelta agarramos todos los puntos y apretamos los puntos 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 este, 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 así, vamos incluyendo todos los puntos, hemos quedado este, este, ok, jalamos y ya, cerramos nuestro gorrito, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, vean, lo voy a pasar del otro lado, junto con las dos hebras, estas y nos vamos del otro lado, sale, lo volteamos, apretamos, muy bien, y aquí le vamos a dar dos o tres puntadas, para que quede bien apretado, así, ouch, perdón, es que como es cinta, no es estándar en elana esto, lo tenemos acá, vale, bien, salte, ayte, no agarra hebra, muy bien, y aquí, uno, dos, tres, bien amarrado, que no se vaya a soltar, y una puntada más, ya con esto, ya con esto, perfecto, regresamos del otro lado, aquí está nuestro cierre, bien, muy bien, muy bien, retiramos los, seguritos, que ya terminamos de contar, muy bien, y ahora sí, aquí está nuestro gorro, engancho tunecino, acá está el otro, si le quieren poner un pompón, si lo quieren dejar así, como ustedes gusten, así es como, nos queda, que les parece, está muy padre, no, está muy bonito, y este, torcido de abajo, aquí, nada más vamos a ocultar, estas hebritas, que nos quedaron aquí, si, queda muy padre, ahorita les muestro, cómo se ve, sale, bueno, pues miren, aquí ya les muestro, el resultado, si, aquí ven, todos y cada uno, este es el, el gorro, que habíamos tenido, ya demuestra, que habíamos tejido anteriormente, y aquí está, el que acabamos de tejer, si, veanlo, que se ve, muy bonito, así es como lucen, miren, aquí está, su pomponcito, muy padre, muy bonito, si, o, sin pompón, que es como este, aquí, así es como lucen, que les parece, verdad, que quedaron muy padres, quedaron muy bien, bien, pues, gracias por ver el video, suscríbete, si no te has suscrito, síguenos en nuestras redes sociales, somos tejiendo sueños, el del gorrito de colores, muy importante, síguenos en Facebook, en Tik Tok, sí, y en Instagram, allá te espero, nos vemos, te dejo aquí unos videitos, y el, el link para el canal, para que te suscribas, y sigas disfrutando, y sigamos tejiendo sueños, chao, hasta la próxima.